Cartan Global Events provee servicios de reconocido prestigio en coordinación de viajes y logística en eventos para numerosas y diversas entidades de negocios y corporaciones alrededor del mundo. En Cartan Global Events, nuestro equipo cuenta con una alta experiencia y conocimiento. Nuestros servicios 24-7 condensan cada detalle de la planificación y coordinación del evento, desde la identificación del proveedor adecuado y las negociaciones de contratos, hasta la ejecución del proyecto y la conciliación del programa. Cartan hace el trabajo para que usted pueda enfocarse en sus metas del negocio. Siendo parte del Elmore Sports Group, nosotros contamos con un fuerte poder de compra y negociación que nos brinda esa ventaja que muchas agencias no tienen. Con la extensa historia de Cartan y la presencia continua en el mundo de la planificación de eventos, hemos construido relaciones de negocios estables alrededor del mundo. Estamos enfocados en desarrollar un evento libre de preocupaciones y rentable para usted. Hacer de su evento un éxito es la prioridad de Cartan. Nuestro equipo es profesional, amable y entusiasta, siempre dispuesto. En Cartan vamos más allá de lo necesario para producir eventos excepcionales, permitiéndole así a usted concentrar sus esfuerzos donde son más importantes. Cartan es la opción correcta para su evento. Cartan Global Events Cartan Global Events Cartan Global Events Cartan Global Events Gracias por ver el video